Este fin de semana el presidente López Obrador realizó su primera gira del año con diversos pueblos originarios. Ayer durante el diálogo en Texcoco, en el Estado de México, López Obrador anunció que para apoyar a las comunidades indígenas y personas beneficiadas con programas sociales y que no tengan que trasladarse para cobrar sus apoyos, se van a construir en el país 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Detalló que la Sedena está al frente de la construcción de las sucursales con un presupuesto de 5 mil millones de pesos. Y el presidente estuvo principalmente en Hidalgo, en donde reiteró que ni este año ni durante el sexenio habrá incrementos en los combustibles. Y destacó que la inflación se mantendrá en niveles bajos debido justamente a que no habrá incrementos en los precios de la gasolina, del gas, del diésel y de la electricidad. Pues la electricidad ya le falló un poquito. Estamos empezando el año. ¿Cuál era la mala costumbre de que en este mes de enero arriba la gasolina, arriba todo lo que tenía que ver con las mercancías? Ahora no, la inflación está controlada porque no hay aumento de gasolina, ni de diésel, ni de gas, ni de luz y así vamos a continuar todo este año y todo el sexenio. Cuando se dirigía a Guayacocotla, Veracruz, López Obrador aprovechó para pasar a Tulancingo y desayunar una barbacoa acompañado de su hijo menor. Quién sabe si habrá sido comercial o qué, pero mencionó el nombre del lugar y dijo que esa barbacoa rifa, que sin herir susceptibilidades es una de las mejores de México. Y sí, la verdad es que allá en esa zona de Hidalgo se come una barbacoa extraordinaria. Este lugar se llama El Carnerito. Es una barbacoa exquisita de lo mejor de México. Yo conozco todos los sitios donde venden barbacoa. Bueno, casi todos. Y esta, como se dice coloquialmente, se rifa. Los de la barbacoa de Santiago, allá en la carretera de México-Querétaro, han de estar sufriendo en este momento. Justamente en Veracruz, López Obrador volvió a enviar un mensaje a quienes creen en el fantasma de la reelección. En Guayacocotla, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las etnias su apoyo para poner a caminar al elefante del gobierno, sobre todo porque solo le quedan menos de cinco años de administración. Ya no, nos falta mucho tiempo y no va a haber reelección. No va a haber reelección porque nosotros somos maderistas, pero también les puedo decir que no lo necesitamos, porque si nos aplicamos y trabajamos 16 horas diarias en favor del pueblo, vamos a dejar sentadas las bases para que ya sea una realidad la transformación. El presidente de la república afirmó ante indígenas nahuas, otomís, tapehuas y huastecos que el año pasado probaron una fórmula de gobierno que sí funcionó. Cero corrupción. Ya probamos que si no hay corrupción, rinde el presupuesto. Además del combate a la corrupción, resaltó que no se aumentaron impuestos, no se endeudó al país, pero sí se atacó a la corrupción y los lujos, mencionando el avión presidencial, lo que permitió al gobierno empezar a cumplir sus compromisos. Comentó que enviarán una iniciativa a las cámaras para que las pensiones de adultos mayores, discapacitados, becas a estudiantes y apoyos a indígenas se queden como un derecho constitucional, entre otras cosas. Habló también de los apoyos directos que se otorgarán a los planteles escolares de hasta 500 mil pesos para evitar intermediarios que no permitían que llegara completo el presupuesto y dijo que las tesoreras de las escuelas eran mujeres porque son más honestas. Anunció también que trabajan para establecer 2.700 sucursales de Banco del Bienestar para que con sus tarjetas los planteles y beneficiarios de programas sociales puedan acceder directamente a los recursos. Para Imagen, Aurora Cepeda.